Bueno, amigas, amigos, seguimos aquí con un sello de Franco, ¿eh? De 1948. Perdonad. Bueno, ya veis, aquí tenéis a Franco, ¿eh? 50 céntimos. Ya os comenté, de 1948. Este lo tengo aquí como un error. Aquí le sale en la cabeza. Encima de la cabeza le salió una gota de tinta. Ya veis, voy a subir arriba un poquito más, que se vea mejor, ¿eh? Ya veis, ahí le salió una gotina de tinta, ¿eh? Como siempre os comento, no sé si tendrá importancia, pero bueno, yo ahí lo dejo. Que comentéis lo que veáis. Que estáis en vuestro derecho. Y bueno, ahí vos queda, ahí vos lo dejo, amigos. Bonito sello este también de Franco. 50 céntimos de, ya os comento, de 1948. Bueno, amigos, vamos a ir a por otro, ven. Con error, con una gota de tinta encima de la cabeza de Franco. Venga, vamos a por otro, amigos. Vamos a dejarlo ahí, que se vea bien. Vamos a por otro.